Hola a todos, soy Silvia Gudelo y me encanta saludarlos nuevamente desde el Laboratorio Podcast de Telemedellín, este que es un espacio en el que abordamos temáticas que son absolutamente fundamentales para nosotros y también para nuestras relaciones con expertos que nos ayudan desde sus conocimientos, desde su experiencia a tener las mejores herramientas para vivir mucho mejor. Hoy vamos a hablar del impacto de los maestros en la educación de los niños, un tema fundamental, todos sabemos y decimos que la educación es lo más relevante para poder ser una persona que tenga digamos un futuro sostenible, pues precisamente el maestro es clave dentro de esa ecuación y en esa relación con los niños y por eso quiero darle la bienvenida a Henry May, él es inglés, habla perfecto español, ya está casado con colombiana, hija colombiana, tiene un bebé también en camino, o sea este es un hombre que ya pues come arepa y todo, ¿cierto? De todo, arrepia, pandeja, paz, hallazgo. Bienvenido Henry, qué rico estar aquí contigo y tener la posibilidad de hablar precisamente contigo que eres un experto en esta materia de educación, gracias incluso a tus fundaciones, a las organizaciones que has creado, una se llama Cosquil, me parece súper interesante lo que busca y la otra se llama The Hurricane Foundation, pues entre otras y entre muchos movimientos has trabajado con lo de ONGs y ha digamos encontrado una vocación en Colombia de ayudarnos en la formación de maestros, así que bienvenido y qué rico que estés acá para que nos des todas estas guías que necesitamos entender para que en casa también podamos saber qué hacemos para mejorar la educación hacia nuestros hijos. Muchas gracias. Bueno, entonces empecemos. Hace, creo que muchos, muchos hemos escuchado esta frase, te la diré, es casi como de esas leyendas urbanas que se transmite y es, la letra con sangre entra. Hemos estado acostumbrados a tener un sistema educativo muy violento donde hay un profesor, un profesor que es la autoridad, es la última palabra, en su estilo, criado obviamente en tiempos anteriores también con mucha violencia, incluso aquí hace unos años los profesores les pegaban a los alumnos en el aula de clase y tenemos unos niños que llegan a esta figura autoritaria, cierto, es como se sienten chiquititos y no pueden ser ellos porque el sistema educativo te busca homogenizar. Hablemos de ese sistema en función de la salud y el bienestar de un pequeñito que se siente, digamos, perdido también en esa o minimizado en un aula de clase. Me hiciste pensar en algo que a mí me dijeron cuando me formaron para ser profe en Inglaterra que era algo como no debes sonreír por los primeros tres meses, ¿sí? Fue algo que a mí como una enseñanza de como hay que llegar al colegio, un nuevo colegio, un nuevo rol y no sonreír a los niños. Como un tip. Sí, 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 para que los niños te ven como alguien con autoridad, sí, alguien con poder, alguien con quien, sí, no vas a poder encontrar posibilidades. Sí, o sea, como quien dice, la credibilidad no tiene relación con la sonrisa. Si sonríes, pierdes autoridad. Sí. Y creo que eso está muy conectado con esta idea antigua de que la definición de un profesor es figura de autoridad, figura de poder. Y yo creo que eso es violento, sí, es violento. Y eso es lo que pasa, esta violencia en muchas maneras se expresa en las aulas. ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de definición de profesor? Pues los niños, como dices, todos los seres humanos necesitamos ciertas cosas para estar bien y para poder aprender, ¿sí? Necesitamos ciertas condiciones en un colegio, en un aula para poder ir, aprender y disfrutar. Uno de estos es conexión. Necesitamos conectar con los demás, con los otros niños, con los adultos. Necesitamos construir relaciones positivas con los adultos. Y si un profesor dice, pero aquí la puerta está cerrada, ¿sí? Sí, o sea, conmigo no te conectes. Conmigo no te conectes. Nada. Yo soy aquí para darte información, pues este niño ya está perdiendo una oportunidad muy grande de conexión. Y además, muchos niños que van al colegio no tienen una relación positiva con un adulto en su casa o en su familia. Paso mucho, ¿sí? En una ciudad como Medellín estoy seguro que yo sé que pasó mucho. Entonces, en el colegio necesitamos adultos que son capaces y son capacitados para ser esta persona que puede construir relaciones de confianza con los niños y con los estudiantes. Entonces, estamos hablando de un cambio de paradigma del rol de un docente. Y si tú y yo empezamos a hablar y pensar en cuáles fueron los mejores docentes que tuvimos, estoy seguro que fueron los docentes que sí se abrieron o vimos algo de su personalidad o creyeron en nosotros o fue una relación mucho más allá del rendimiento académico. Claro, sí. Fue el que trascendió el hecho de que te aprendas las tablas de multiplicar y te ayudó a construir tu personalidad y fue soporte. Es cierto, sí. O se conectó emocionalmente. Utilizas una palabra que a mí me gusta mucho y es el paradigma. Hablemos entonces de esa necesidad de cambiar el paradigma de la educación. ¿Cómo debería ser la educación hoy? ¿Cómo deberíamos estar buscando que fueran esas figuras o esas instituciones en las que matriculamos a nuestros hijos para estudiar? Bueno, yo creo que hay muchos paradigmas en la educación que queremos cambiar o mejorar. Yo creo que hay una oportunidad enorme de personalizar más la educación para que la educación corresponda más a las necesidades de cada estudiante. La tecnología hoy en día da la posibilidad en que estudiantes pueden tener experiencias más diferenciadas que corresponde a sus necesidades. Donde nosotros nos enfocamos es mucho en como el rol de los adultos en el colegio. Los profesores, los directivos, la cultura de los colegios. La cultura adulta de un colegio es demasiado importante para el desarrollo sano de los niños en el colegio. Y a veces ni siquiera lo pensamos. Tenemos un equipo directivo muy enfocado en lo administrativo. Tenemos unos profesores muy enfocados en preparar los estudios para exámenes. Y no pensamos en cómo podríamos generar una cultura adulta, positiva, respetuosa, donde todos los miembros de la comunidad pueden florecer. ¿Pero por qué es importante? O sea, ¿por qué es importante esa cultura adulta para los niños? ¿Por qué ese ejemplo o por qué? Pues la cultura es este ambiente. Es como si imaginamos un jardín donde no hay sol y no hay agua y no hay sombra y no hay los diferentes ingredientes que necesitan las flores para florecer. Pues eso es lo que pasa en los colegios. Muchas veces los colegios pueden ser lugares donde hay muchas semillas, los niños, en todas partes, pero no hay sol, no hay agua, no hay una cultura, un clima que está favoreciendo el desarrollo de estos pequeños seres. Y creo que una de las grandes invitaciones en un cambio de paradigma tiene que empezar de hecho con los rectores y con los equipos directivos. porque muchas veces ellos piensan, listo, lo emocional es importante, entonces los psicólogos van a manejar esto. ¿Pero yo como rector? No, yo no voy. ¿Cómo así que voy a hablar de mis emociones? Sí, claro. Que yo voy a admitir mis errores y mostrar mi vulnerabilidad. Eso no lo voy a hacer. Entonces, eso es un cambio de paradigma importantísimo. Es claro que hay niños que llegan en alguna situación de vulnerabilidad al aula de clase. Hay muchos tipos de abusos y hay mucho tipo de violencia que ocurre en casa y que pues finalmente luego puede llegar a ser visible dentro del aula de clase. Y siempre hemos sabido que el maestro tiene un rol muy importante en la protección de ese menor en función también de lo que pues podrá seguir siendo su relación en la familia. ¿Qué consejo le das a los maestros de cara a eso que podría asumirse como un gran riesgo? ¿Cómo meterse en lo que no le corresponde? Sí. Pues es un dilema grande, yo creo que para muchos maestros, como la pregunta ¿Hasta dónde me meto? De acuerdo. ¿Cuántas preguntas hago? ¿Qué tan cercano debe ser? Yo creo que mi consejo a los maestros es primero, hay que informarse, hay que aprender un poco de este rol de protección y cuáles son tus responsabilidades y cuáles son los derechos de tus niños. Entender un poquito cuáles son las reglas del juego, pero por las dudas generalmente es en nuestra experiencia, la mejor estrategia es preguntar, es preguntar a los estudiantes, es entenderlos, ¿sí? ¿Ves algo? ¿Algo te preocupa? ¿Algo no tiene sentido para ti? ¿Por qué este niño llega llorando al colegio todos los días? ¿Por qué tiene este morado en su brazo? Bueno, pregunta, ¿sí? Pregunta para buscar información, ¿sí? Pregunta sin juzgar y luego involucrar a las personas que están allá para apoyarte con estos casos, los psicólogos, los coordinadores, los orientadores, etc. Pero por las dudas, yo creo que la regla de ahora es preguntar, ¿sí? No quedar en como la curiosidad. Yo sí vi algo, pero no hice nada. Eso es importante. Y finalmente, pues creo que es un rol que tenemos todos desde la observación, ¿cierto? Y gracias a Dios existen ya demasiados canales y demasiados procesos que son los que soportan ese tipo de ayudas hacia los menores e incluso pues hacia los adultos también. Henry, uno diría que un maestro tiene que estar muy formado, ¿cierto? Entonces, si es el profesor de Science o el de Ciencias, este profesor tiene que entender cómo funcionan los volcanes, cuáles son las placas tectónicas, explicarte los fenómenos. Y pues, obvio, tiene que estar al día en lo que es su conocimiento sobre las ciencias. Pero un maestro se tiene que formar también desde lo socioemocional, desde lo psicológico. Hace parte, digamos, como de esa clave de formación de un docente. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos para solucionar es cambiar la forma en que estamos formando a los docentes. Eso debe estar pasando desde como la licenciatura, desde la formación inicial de los docentes y no pasa, ¿sí? Entonces, lo que existe hoy en día son un montón de docentes en el sistema educativo que no han recibido formación sobre esto y por eso no saben cómo abordar estos temas o cómo integrarlo en sus aulas. La buena noticia es que hay estrategias sencillas que se puede ir aplicando en las aulas para que los profes de ciencias o geografía o inglés vayan integrando ciertas cosas para que su aula se convierta en este ambiente seguro donde podemos hablar de cómo estamos, podemos ver cómo están los niños, podemos desarrollar habilidades más allá de las habilidades académicas. Ok. Entonces, podríamos decir, tener un ambiente escolar en el que hay un profesor que sí sonríe, que permite la conexión, que se conecta desde la empatía con sus alumnos, favorece el aprendizaje del menor. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, necesitamos, yo creo que hay un dicho que me gusta mucho que es en inglés es queremos que los profesores sean caring demanders, es decir, que sean cariñosos y exigentes. Las dos cosas. Queremos a alguien que es una mezcla de, listo, estoy aquí porque yo creo en ti, te voy a ayudar para que superes tus límites, para que alcances tu potencial y la forma en que lo voy a hacer es una forma de, pues, de cuidarte, ¿sí? No es una forma violento. Las dos cosas, porque una vez un profe quizás escuchando dice, no, pues, listo, entonces, ¿qué quieren que hago? Como ya mi salón se convierte en como un salón de terapia y vamos a sentarnos en círculo y vamos a llorar, tampoco, ¿sí? Pero sí, yo creo que donde estamos ahora es que tenemos colegios y el sistema muy enfocado en el rendimiento académico. En el examen. En el examen, sí, en el ICFES, y muy poco enfocado en el otro componente. Entonces, la idea es tomarnos unos pasos hacia el otro lado y veremos que eso tiene un impacto en lo académico, porque niños que se sienten acogidos, que se sienten bienvenidos, que tienen conexiones, que tienen buenas amistades, que tienen un adulto en lo cual confían en el colegio, van a tener un mejor desempeño. Eso está comprobado con miles de estudios, no hay duda en esto. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Formar a los docentes. Necesitamos que todos los docentes en Colombia, en el mundo, tienen por lo menos como las herramientas básicas en estos temas para que empiecen a ser listo. Pues, empecemos la clase con un checo emocional. Tres minutos. Uf, hoy me siento frustrado. ¿Y ustedes? Entonces, sí, pequeños cambios pueden empezar a generar como este cambio más grande de paradigma, donde el propósito de la educación es nutrir la bondad humana, no es simplemente preparar unos sujetos para que trabajan y produzcan. Muy bien. Nutrir la bondad humana y me gusta mucho lo que dijiste como de ser cariñoso pero exigente, que creo que es algo que también empieza desde casa. Es decir, a todos aquellos que nos estén viendo y que tengan hijos, adolescentes o menores, o igual están en la relación con, desde una posición, por ejemplo, incluso de liderazgo en una empresa o en una organización. Es interesante, o sea, tratar de tener como esa ecuación, el de yo soy cariñoso, pero al mismo tiempo soy exigente, puede también empezar a sembrar un poquito esa semillita de transformación para tener entonces esa bondad que requerimos como sociedad. Me gusta mucho ese tip. Gracias, Henry, por compartirnoslo. Con gusto. Sí, yo creo que todos queremos que las otras personas creen en nosotros, ¿no? Y si alguien cree en nosotros, pues cree que somos capaces de cosas que ni siquiera nosotros consideramos que podemos hacer. Entonces, esta idea de exigencia está bien. Exacto. Pero es, ¿cómo? La exigencia no es con la chancla o con el sangre, ¿sí? O con el palo. Sí, sí. La exigencia es a través de, yo creo en ti. Trabajamos juntos para que alcances lo que necesites hacer y mejores tu puntaje en esto, pero lo vamos a hacer como equipo, donde yo estoy aquí para apoyarte. Perfecto. Henry, gracias. De nuevo te agradezco. Tu español maravilloso. Qué rico que encontraste además esta posibilidad de sembrar bondad en Colombia y eso también te lo agradecemos. Esperamos que tu hijo nazca muy bien y que sigas disfrutando estas tierras colombianas. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Y a todos ustedes, pues los invitamos a compartir esta información. Ya saben que lo pueden hacer a través de sus redes, a sus amigos, en sus grupos. Es fundamental que todo este tipo de contenido podamos trasladarlo a todas las personas porque son temas supremamente importantes. Y cuando lo hagan, por favor, no olviden etiquetar dos cuentas, arroba tejiendo guión bajo hogares y arroba buen comienzo med. A todos, muchas gracias por conectarse con Laboratorio Podcast Telemedellín. Gracias. 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 Gracias.